Y entonces va y me suelta Diego, no puedo casarme contigo No puedo, no quiero Y yo ahí no lloré Yo ahí no lloré Quedamos en que ella avisaría a sus invitados Y yo avisaría a los míos Como veréis, eso no ha sido así ¿Sabes lo que te digo? Que mejor, porque te vas a ahorrar meses A lo mejor años viviendo en una tía petarda Que antes o después te iba a dejar tirado ¿Qué dices? Y si no me quieres, te jodes ¡Jódete! Nadie te va a querer como yo ¡Todo el puto día sin un mensaje! ¡Ay, chaval! A por ella ¡Oé! ¡A por ella! ¡Oé! ¡A por ella! ¡Oé! ¡Primo! ¡Vámonos! Martina, baja Y haznos una paja Eso no, eso no Diego Hola, Martina ¿Pero qué haces aquí? Que me iba a casar y me han dejado tirado Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien ¡Primo! Tu último perdigón es Martina Ahí es donde tienes que apuntar con tu escopeta ¿Qué haces? Nada Estoy aquí Me estás mirando las tetas Si es que son tan bonitas, de verdad Solo quiero dormir abrazado a ti, te lo prometo ¿Fuiéramos? Vale, vale, no, perdona, se me escapo, se me escapo ¿A qué has venido? ¿Te has puesto celos al ver que hay otra mujer? No otra mujer en el sentido de otra mujer, eh Digo, otra mujer en un sentido de... O sea, no lo sé ¿Que luchamos contra estas? No, contra nosotros mismos Pues van a estar reñidos, macho Madre mía de mi vida Vámonos, how do you do, rubia?